¡Hola lindos! Bienvenidos a su canal Kawaii Natural. En este vídeo les voy a mostrar especialmente una colección súper linda de Pritos, súper kawaii y súper pastel, que es la colección de unicornios. También les voy a estar mostrando unas cositas un poquito random que se me ha pasado mostrarles en otros videítos, como por ejemplo algunas cositas de la colección de aguacatitos, que ésta salió incluso antes de la colección de pandicornio que les acabo de enseñar en el vídeo pasado, aquí se los voy a dejar por si no lo han visto. Y bueno, de la colección de aguacatitos no compré muchas cosas, compré esta hoja de stickers, muy linda. Este que me encantó, una barra de pegamento. Las cintas decorativas. Y esta otra cinta, bueno, esta es de la colección de frases, pero es verde. Puede ir con una temática de... para el journal o para el scrapbook que se haga con esta colección de aguacatitos. Y por último de la colección de aguacatitos compré esta linda velita, color verde, muy bonita. También les voy a enseñar otras tres cositas random, ya para pasarnos a la colección de unicornios. En el vídeo pasado de la colección de pandicornios no me olvido mostrarles que también compré este set de notas. Este set de notas de la colección del día de las madres. Y este cuadernito de Molang que me encantó porque aparte de que me gusta mucho Molang, se me hace muy kawaii, muy lindo, trae este árbol aquí como de sakura. Y fue lo que me encantó de este cuadernito. Y pasando al tema principal de este vídeo, que es la colección de unicornios. Miren, aquí tengo toda la colección de unicornios en esta bolsita que también la acabo de comprar, por cierto. Me encantó, esta ya la había visto en los grupos de Facebook que la habían publicado y dije, si la veo en prichos me la voy a comprar. Porque me encantó la temática esta de verano, de Hello Kitty. Aquí adentro tengo todas las cositas de la colección de unicornios. Y vamos a empezar. Esta es una carpeta. Les voy a ir enseñando primero las cositas que compré para armar esta carpeta, con una idea que vi en los grupos de Facebook. A esta misma carpeta le voy a poner este folder, que este me encantó. De hecho me gustó más este diseño, porque ya saben que yo siempre les digo que me gusta lo minimalista, lo sencillo, lo natural, aparte de lo kawaii también. Y me gustó este diseño así simple y rosita de atrás, más que este que trae muchos colores. Creo que también había carpetita de esta. Debí de haber comprado la carpeta que era así mejor. También para ponerle a la carpetita, compré estas dos bolsitas. Esta de aquí. Miren, si se fijan aquí trae, es de estas que traen para poner en las carpetas. Y compré también estas. Que le estaré poniendo a la carpeta. Y también le estaré poniendo este de acá, que es un archivero. Un archiverito. Muy lindo. Y también a esta carpetita le voy a estar añadiendo estos lindos post-its o notas adhesivas. Vean, qué bonitos kawaii y pasteles. Este que es un block para poner hojas. Y lo que les voy a enseñar a continuación fue mi producto favorito de esta colección. Y es este despachador de cinta. Mira, miren. Qué bonito en forma de nube. A este le voy a poner una de mis wachit tapes, que es de arcoiris. Creo que se va a ver muy linda. También de esta colección compré este corrector. Porque me encantó el diseño. Blanco y súper minimalista. También compré la pluma. Miren, aquí trae. Ay, mi corno. Esta cajita de metal. Que en esta tengo pensado poner las stickers que imprimo para hacer journal. También compré estos otros post-its o notas adhesivas. Estos lindos clips que me encantaron. Estos lindos clips que me encantaron. También compré esta lapicera. Esta lapicera. Y este monedero. Muchas de estas cosas las compré doble o triple para revender en mi tienda de cositas de papelería. Creo que este es el primer video que les digo acerca de mi tienda. Si les interesa, les voy a dejar el nombre de Instagram por si me quieren seguir. Y por si quieren ver lo que tengo a la venta. Les recuerdo que pueden seguir participando en el giveaway con solamente dejar un comentario. Ya están participando en el próximo giveaway. Si no se sienten inspirados para poner nada, pongan únicamente un arcoiris. Y con eso ya estarán participando. Bueno, esto es todo. Espero hayan disfrutado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver el video.